Y arrancaré por este mundo la vergüenza te ha merecido y el dolor de ya no sé. Agüelada de sombrero, cuantas veces embosada, una lágrima asomada a la fuga con el veneno. Carlos. Y cruce por los caminos como un paia que el destino... Carlito, solo un ame papelón. Cállérías de la lucha, con el latino que lo entendié. El valor que propone la vida, de un álbum. Eresbord, Cállérías de la lucha a la fuga. Y es el primer señal de un veneno de los caminos como un carácter. Carlos. 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 Una canción que me mata la tristeza, que me envuelva, que me aturda de los rioli a esta mesa, vos y yo, los dos en burda, los dos en burda. De la freda sensibura que me da la bonacera, yo te pido carichito, me canta y scomando, despacito, despacito, tu canciono me. De la freda sensibura que me da la bonacera, yo te pido carichito, te pido carichito, te pido carichito, te pido carichito, te pido carichito. De la freda sensibura que me da la bonacera, yo te pido carichito, te pido carichito, te pido carichito, te pido carichito. Is dit de nieuwe tango van Buenos Aires? Gracias. Gracias. Estamos en la música. La operita tango María de Buenos Aires con la música de Piazzolla y la texta de Horacio Ferrer. Es el santo en Lufardo, un poco de slum, y la historia en sí mismo es que es un hombre que está en un pub, muy cansado, muy cansado, drinking, no getting drunk, he miss very much a shadow, he is in love with a shadow, and he just portrays all his loneliness and despair, but simultaneously, in himself, he has a kind of puppets or marionettes who relativate all his sufferings, and the poetry goes in this way. Se llama Romance del Duende Kurda y sus marionetas locas. Aquí, en este mágico bar tal y manero, se sabe casi todo. Lo cuentan de colazo las sotas y los reyes, ventílocos cabreros de cosas que el destino fermenta entre los masos. Aquí, pegado en alto revés de cada vaso, nos mira el ojo quieto y abierto de locura que algún disepolín, que quiso verle los pasos al diablo, coció con un hilito de amargura, and the puppet. ¡Petitas copas que el duende por triste se está bajando! ¡Tres marionetas borrachas de cosas! ¡Ojo, Lee! ¡Solo de cosas! ¡Lo campaneamos! Aquí, donde mañana tiene gusto antaño, buscando a Dios, lloví de escalofrío, que estaba en lo que quiero, en lo que extraño, cortado de esa zarzón, como el tamaño del grano da. ¡Que así sea! ¡Chim-pum! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!